Música Música Jacky Chan Jacky Chan del Jaripeo Chimo De las artes marciales Nombre y apodo 12 RIN RIN El Tromado del Jaripeo 9 9 N Хот En الله 1 1 2 1 2 2 2 2 E Uniendo el invierno y saludos en esta tarde, saludos a todos los compañeros ¡Ah, compadre! Con una mano, chavalas, chiquitos, carayos, compadre y yo ¡A la mano de mi vida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero los ejecutores! ¡Regálenle la diana a los gineros, se ponen abajo sin que repasar también el calcado, que aquí no se muerde. Abrimos con la gente de legendario de origen en Michoacán. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ja! ¡Chiquita de San Martín! Nombre es toro del hombre mexicanito. Ahora fue la jugada número 4. Le regaló la patria potestad el paciente de San Isidro. ¡Nelindo de Aleja! Apláutale a la gente de Aungán, de la Fuerza Guerrera de Rancho José Miguel. Señor Dios y Padre mío, hoy de nuevo en este ruedo dirijo a ti. Aplaudido en el suelo, es mi gusto. Y a este grupo de vaqueros, lo deje sobrevivir. De tu mano, de lo grande. Emprenderése a mi acrucis, prestar la muerte de mi oficio. Incansable, lucharé por hoy y siempre. A mi familia, amén. ¡Venga, les pinto a las camisas de las cuatro camisas! ¡Viva, viví, lo deje de verlo! De gran arena pura, cuando el sudor en las palmas se hace notar en el público en la religión, al igual que con el jinete. No está prohibido que un jinete sienta miedo de lo que está prohibido. ¡No va a faltarlo, amén, a notarlo! Las mansis suben los escenarios. ¡Gracias! es el veloz y dice el vestido de Renito y un verano y es el veloz y le toma a capturar a los raros de la lucha de la lucha de la cintura de la red y el diablo que me da a su verdad un verdadero modelo de onda una sinfonía de reparos para un diablo que ha entendido bien es el gran paseo de derecha e izquierda de izquierda de ese de los veinticatos de la lucha de la lucha es el reapnico de morena leします los rechazamos pero ya el tornillo que va a pero ya se ha terminado el cricket queチャ infernillo que es una manera de iniciar de cosas de un nuevo jugador de este el terrestre hay es el diamrito las escuelas pp ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerza única de Rafa! ¡Suscríbete! 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 ¡Quién trae el control del todo! ¡Juan de Paisa Trujillo! ¡El único Toro Cerraquero! ¡Paisa! ¡Se llama Fuerza Única! ¡Si! ¡Aaah! ¡Bordines! ¡Ahí es donde le permite la onda del caco! ...ya con la humanidad adentro, ...del bordin derecho... ¡Esta! ¡Esta! ¡Es herida! ¡Tonillón! ¡Es herida, no hay ni de fuerza! ¡Lo hizo el alámbrico! ¡No! ¡Esta es el libro! ¡No le llené la puerta! ¡Lo van a poner ahí descendiendo! ¡Eluña! ¡Eluña! ¡Lo hizo el inalámbrico! ¡Momo, mo, mo, mo! ¡Eluña! ¡Qué llamaré! ¡Escojo! ¡A su majestad, Ángela Castillo Villegas! ¡La reina de este! ¡Hay que ayudarle a la puerta! ¡El! ¡Escojo! ¡Aca, bien! ¡El ángel de la mocha! Veremos en qué momento. ¡Ahí está de tanto! Cuando parecía que sido de bruces, se creó en la cintura. ¡Piquito! ¡Parece que lo jala! ¡Parece que lo jala! ¡No, no, no, no! ¡Hay que ayudarlo a la puerta! ¡De vez que a bailar, pinta! ¡Era es ingeniero de rápido, pinta! ¡A la blanca! ¡A la blanca! ¡Como diré a la Loa de Cálizco! ¡Cinco de entrada! Ahora lo que trae el Evo, lo grande dice la salida por el Padre, aquí está Chito, con la madre, mira, qué pedazo de jugada, qué pedazo de Chito y alzana, el hombre de Jalisco, este es una verdadera locura, un malincomio gigantesco, es el federal y encima, en una bella estampa de auténtico Jaliper Rencero, en una pincelada valiente, en una pincelada redia, en una pincelada de ganas, de querer, en una pincelada de mucho producto de la lina, ahí está Chito de Aucana, llegándole al terreno de Tereza, acá lo de Chito, 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 hay un muchachito. Chito de Aucana, que me iba a pensar lo que era una aventura, con mi concorrencia, mi gran peregría, time con mi una de las pinceladas, con mi mamá, que me va a pensar la verdad, con mi madre, ¡casi me va a leer, me va a venir, escuchando Maarel Chico, trae coraje, trae impugna, ¡Ay, Daniel, el toque de la estancita! ¡Sin prenaudo! ¡Ven a escuchar, ven a escuchar! ¡Llega bien! ¡Llega bien! ¡Lo está tratando mal! ¡Es el rey feo y el toque de la estancita! ¡Apulamos! ¡Tratando a que no le golpetez! ¡Haciéndole el cortando a mí! ¡En volando ahí! ¡Me he escuchado! ¡Trató mal! ¡Ya me está poniendo un suelo! ¡Es el rey feo! ¡Vamos a que su poder! ¡Ya nos vemos por las cadenas! ¡Este es mi guagua! ¡Precuerra mi la madre! ¡Que adorame! ¡Ese es el uno! ¡Lipicó el uno ahí te va, Carlos! ¡Ese es el uno! ¡Una sola radio! ¡Inice la salida de los ciudadanos! ¡Se llama Lobo Negro! ¡Lo va a correr la puerta! ¡El príncipe que estén atratando! ¡Ahí lo tiene! ¡Le metió un chistona! ¡No! ¡Ya me escuchó! ¡No! ¡Inice la salida de los ciudadanos! ¡Se llama Lobo Negro! ¡Lo va a correr la puerta! ¡El príncipe que estén atratando! ¡Ahí lo tiene! ¡Le metió un chistona! ¡No! ¡Ya me escuchó! ¡No! 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 ¡El príncipe está! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡No Borracho y el Borumbo se le da todo el marzo, se le da todo el marzo. Vamos a ver, preparo la roda, se están volando, ¿sí? Me estáis bravo, con estilo, con clase, Borumbo de Buenavista, ¡cállatele! Este es el Borumbo de Jalisco, la buscó, la periós, la luchó. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El oro tiene botella de centenario, no lo han cobrado, todavía encargamos a Julio en la correnta. ¡Ay, no te aprecio! ¡Es el de la salida! ¡Es el tren de la sienta! ¡Le aflojó y no se pudo! ¡No quisiera ser así, pero así sucedió! ¡Ay, no te aprecio! ¡Ay, no te aprecio! ¡Ay, no te aprecio! Juntada número 11. El Bikin, la bolsga hacia la suelta. Y he visto la salida que repalmó los pedidos, ahí está. Muy bien, con lo bonito, imagenes con fuerza de Y pañitos no está por mayor, sí, ¡voló, voló, voló! Y he visto la salida que repalmó los pedidos, ahí está. ¡Vamos por aquí! ¡Volve, volvere! ¡Pero tiene aplausia! ¡Viene respeto! 50 por 500 Número 4 Trepa la punta y dice ¡Fuego dama! ¡Fuego dama!